La Cuarta Edición del Ejército viene realizando una importante dinámica operacional en los departamentos del Meta, Guardiario y Volpes, la cual se ve reflejada en esos resultados obtenidos por las tropas en esta región del país. En el que concierne a la captura de integrantes del Grupo Delincuencial Puntilleros, aumentó en un 367% y se han capturado 16 sujetos más en comparación al año 2022. En referencia a los sometidos a la justicia, las cifras son positivas, con un incremento del 200%, con tres integrantes más en comparación al año anterior. En cuanto a la desvinculación de menores de edad de las filas de estos grupos armados al margen de la ley, el incremento ha sido de un 200%, superando la meta del año anterior, con un menor más desvinculado. En lo corrido del presente año, se ha logrado incautar más de 49.000 galones de combustible, con 16.420 kilos de hoja de coca incautados. El incremento ha sido de un 125% entre el año 2022 y 2023. La lucha contra la guerra de las minas viene arrojando avances significativos. 270 artefactos explosivos se han hallado en lo corrido del año 2023, a diferencia del año pasado, que fueron tres. Se ha despejado en el meta 139.537 metros cuadrados por nuestro desminado humanitario y se han logrado declarar 11 municipios libres de sospecha de minas, entre ellos se encuentra la ciudad de Villavicencio. Con acción integral, el circo militar este año ha estado en cuatro municipios, Acacías, Portoyedras, La Macarena y Mesetas, realizando más de 205 actividades en beneficio de 56.527 personas. En este año 2023, siete secuestrados han sido rescatados y tres liberados por presión de las tropas en desarrollo de operaciones terrestres unificadas. Patria, honor, lealtad. Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad.